y muy buenas chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal aquí estamos y otra vez jugando al horizon 0 down vale vamos a empezar a hacer una misión principal que la dejé la última vez y solamente resulta que la misión secundaria que grabé que tuve haciendo se me perdió la grabación una hora fue perdida se me echó vale se me perdió no se me ha borrado la grabación así que vamos a continuar la misión principal que la tengo todas grabadas y la he subido al canal así que vamos a continuar la misión principal y si encontramos alguna secundaria según el tiempo que nos deje de acuerdo y vamos a ver ponemos tiempo si no es que se me va se me va chicos más venga carga vale lo dejé que mi padre me decía que fuera a encontrar una pieza esa pieza son unos ganchos que tiró en el suelo y son como trampas para los animales y que me va a enseñar una cosa que no me había dicho nunca ahí lo dejé la misión secundaria que perdí en la de la mujer una muchacha que estaba encima de una montaña y que me pidió auxilio que encontrara a su hermano que la habían asesinado resulta que al final el hombre está vivo solamente que está como una cabra se había escondido vale tratado ya le di la información a su hermana su hermana irá a una cueva que es donde está su hermano ir a visitarla simplemente vale aquí es donde lo dejemos en esta parte y éste aquí con mi padre padre vamos si esas explosiones y gritos más allá del abrazo son los problemas de los que hablabas pronto lo sabrás de momento esperaremos a la oscuridad a la oscuridad mira rost lo he estado pensando y no voy a dejarte después de la prueba vale sólo no lo haré no puedo actuar como si no me hubieras criado al hoy la ley prohíbe todo contacto lo sé y me da igual sé lo que significa el deber para ti pero las leyes tribales sólo me han quitado cosas y eso no volverá a pasar al hoy debo obedecer la ley y lo harás sabía que lo dirías así que esto es lo que haremos iré a verte en secreto nadie me verá no me meteré en líos y sé que no vas a hablarme porque va contra la ley pero yo sí que te hablaré será sólo culpa mía no tuya tú solo escucharás y así es como lo haremos has pensado mucho en esto sí verdad puedes dejar de preocuparte solucionado sí así es os pongo esto porque cuando me di cuenta que no se me había grabado nada bueno se había grabado pero cuando fui a recuperarlo se me borró todo esto yo ya lo vi así que lo vuelvo a poner para que vosotros o enteréis poco de la historia de lo que va a pasar ahora vale que fue donde lo dejé no lo entiendo esas explosiones vienen de fuera del abrazo que podemos hacer desde aquí aprenderás la lección a su tiempo al hoy ahora esperaremos le llevé a grata la rara a sus conejos y le dio las gracias a la madre claro la madre obró a través de ti para proporcionarle los conejos siempre dices eso pero yo estaba allí y que haces sola y siempre dices eso es el motivo de que esté sola vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hable odio imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así no fue barata pero merecía la pena tal vez pronto descubrirás lo que vale vale que también lo que había perdido que de las misiones que me mandó mi padre ella a un chatarrero y comprarle una pieza vale hice un intercambio y la cogimos solo aturdidoras que pinchan en el suelo y usan como trampas ya está no había que estar nada más allí pues bueno vamos a la misión y aquí fue justamente cuando me di cuenta y me quedé de acuerdo vamos a ver no he usado la trampa no sé cómo usarlas así que vamos a aprender juntos todavía falta para que anochezca creo que voy a descansar buena idea esta noche no habrá tiempo para dormir va venga vamos venga 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 la puerta abierta para una paria algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia vaya con las leyes tribales no he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar pues estamos fuera del abrazo esto sí que es la naturaleza salvaje amenazas a las que no te has enfrentado vaya coraza qué clase de bestia era la tríbula llama dientes cerrados son relativamente nuevas y ceroces desde que aparecieron hace 10 años han matado a muchos valientes sí me faltan materiales flechas puedo crearlas y las aturdidoras puedo crearlas vale seguimos cogiendo cosas vamos porque llevo porque llevo más ahora de encendiar no ponte las normales chiquillos y mi padre para correr más sigue la senda sigue la senda no falta mucho esa cabaña qué le ha pasado una máquina eso pasó qué clase de máquina hace eso la clase de máquina que estás cazando ahora vamos es que no vea el pedazo mapa eh chicos la madre santa ya veo y para vale es que me he tirado dos días una coraza de vigía recolectaré las piezas esquina de metal vale ve como tengo la garganta de esta mañana chica estoy súper seca la noche de cerca si ves pero de lejos no ves nada vamos luego el círculo era para los círculos jodas este ve un hombre ahí muerto y le da igual ah bueno luego también disculpa eh luego también aprendí dos cosas nuevas vale de mi personaje os voy a enseñar una una es esta vale y se hace todo más lento y a ver si puedo y enseño la otra no puedo espérate lo voy a enseñar ahora ya nos falta mucho no lo he podido enseñar vamos aquí fuera esta noche por qué no la cazan los valientes de la tribu lo intentaron los restos que pasamos eran suyos y mañana saldrán a cazarla de nuevo no va a hacer falta a esta máquina la mataré yo o ella a ti si no tienes cuidado no sé quiero otro bicho de esos que os lo quiero enseñar si te acercas sigilosamente y no te han detectado le das algo tú y los destruyes de un solo golpe no hay más no vale un jabalí que no sé todavía no sé para qué sirve en cazarlo a lo mejor cuando salga de la zona esta será para alimentarme comer y todo ya tengo demasiado ay que putada ahora estoy y no puedo cogerlos ah por cierto vida no me acordaba a ver que bestia vamos a ver una logia entera destrozada por dientes cerrados cuántos había no te traje aquí para responder a preguntas a lo y te traje para ocuparte de eso que mierda es ya ha matado un espanto es enorme como lo derroto eso te toca decidirlo a ti esta cacería es tuya Aloe y solo tuya pase lo que pase no intervendré ¿lo entiendes? ¿estás sola en esto? son chatarreras si no recuerdo son chatarreras puedo usar la hierba para acercarme veamos ¿dónde puedo colocar mis trampas? usa la aturdidora cable eléctrico arco flecha y dice usa mira esto es lo que puede ser hay luz ¿debería escanearlo para ver que entrevera lo he hecho lo he hecho muy bajo lo he hecho muy bajo que me equivoco de botón chicos anda pasare y por cierto no había para matar ¿eh? ¿no? golpe crítico vamos vale lo que había aprendido ayer fue el golpe crítico ¿vale? pero parece ser que con este no sirve matarlo de una en un trofeo joder por culo me ha dado no tengo espacio ¿cómo hago espacio? ¿verdad? inventario tela bobina es que yo no sé ¡eh! joder recursos caja de tesoro comercio contenido joder joder munición tengo todo esto si puedo tirar mal no se puede tirar eso a ver tira más tira piedras coño es que no sé cómo hacer hueco chico ahhh mantena para soltar tengo chispas cables madera mal este este es el inventario de los recursos tiene que hacer tengo muy poco ¿eh? refrigerante los chips carne rica fuera ¿por qué te he traído aquí? para responder preguntas ¿no? a lo oí la supervivencia requiere perfección debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa no vamos ¿entonces por qué? son terrenos de caza de los Nora hay que protegerlos sin tu victoria sobre el diente cerrados ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? tu lección está en mi pregunta Aloy durante años has entrenado para ganar la prueba pero solo por ti como valiente tu deber será luchar por tu tribu ¿mi tribu? dijiste que no los necesitaría pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti la fuerza de ser independiente Aloy es la fuerza para defender algo servir a un propósito más grande que tú esa es la lección que debes aprender recuérdalo después de la prueba y cuando me haya ido ¿dónde te vas? terminamos aquí vamos joder ¿dónde se me va? ha amanecido hoy será tu último día en el abrazo como una paria aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan cuando tengas que ir a corazón de madre te estaré esperando por el camino volveré a la cabaña contigo todavía no me dirijo allí tengo otros planes ¿ah? ¿por ejemplo? te estaré esperando cuando sea el momento joder entiendo tu última lección Rost ¿así? pero si voy a tener que defender algo mejor que sea algo en lo que crea pues espero que lo encuentres eso espero te veré en corazón de madre así será vamos a ver podemos a ver cuadernos que tengo nuevo misiones principal secundaria ahora no tengo secundaria tío vamos a hacer la principal me remedi no tengo todavía no puedo ponerme en nada tío ah crear tare ándale bolsa de munició aturdidora mochila para asar más mejora de mochila para armas más 5 de capacidad la capacidad de inventario de armas sube a 10 que necesito no puede crear ya tiene todos los recursos de creación pero por qué la de recursos es lo que me interesa tío ah vale crear vale vale me estaba creando mejora para recursos mejora esto anda mejora eso vale han mejorado luego quiero mejorar la de las armas mucha gracia la de lo actuando todavía no mochila para modificaciones créamela munición de aturdidora aumenta el tamaño de carcas del arco de caza bolsa de trampa bolsa de pociones vale y esta también vamos a ver si podemos mejorarlas todas no todas menos la de las pociones luego tengo aquí flechas de arco de caza y munición de aturdidora bueno que esto es lo que hago en la otra forma pero bueno aquí estamos de 6 vale misiones si tutoriales tutoriales de aturdidora muchas gracias ahora si me voy me voy aquí ya ves tío ya te estaba peleándome por tirar la carne y todo coge eso coge todo esto ahora si me cabe ahora lo he cogido lente de paseo hueso de jabalí esto ya otra cosa vale pues venga vamos a la misión ahora si puedo llevar más cosas encima aquí si no vamos puerta de norte de abrazo vale ya te daré uso hay que ir llenando esa barra la barra más grande más vida te da cuando vayas a recuperarte pero ya hay dos a ver si puedo yo enseño el golpe crítico mira por aquí tiene que haber un vigío menos de lo que lo controla un poco de presión y ya está eso es lo que aprendí que por cierto tengo para aprender más cosas luego la mirada no 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 mancela mancela no voy a no voy a gastar eso tío no podía dejar que pidieras ayuda vale 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 venga cogemos y cogemos esto es para crearnos las flechas puedo llevar ahora 30 no 20 igual de puta madre vale tiene modificaciones de arma actuando sin usar en el inventario jesús gracias sergio habilidades tengo tres puntos para gastar discreta golpe desde el cielo levantador de peso igual impactos críticos por más vale vamos a esperar a tener un par de puntos más venga sí es lo que voy a hacer me parece voy a esperar a tener más puntos ya iremos mejorando poco a poco vale vale me hagan me hagan venga va ya empieza aquí la musiquilla quiero repartir mandanga aloy aloy dime padre debemos hablar pues es hora lista por supuesto sí supongo hay más ruido de lo que esperaba nunca habías estado tan cerca todo es más grande de cerca pronto te resultará familiar como un hogar no lo tengo tan claro busca la gran matriarca tirsa te ayudará te preocupa algo ¿alguna lección antes de entrar? no ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior me enseñaste tú no el exterior pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando aloy respuestas corazón de madre ¿qué debo esperar una vez dentro? habrá gente celebrando y festejando más de la que hayas visto en un mismo lugar corazón de madre es incomparable allí están las grandes matriarcas el centro de la vida Nora joya de la tierra sagrada dale tiempo y te irá gustando como yo cuando pertenecía a la tribu seguro que me dejarán entrar te lo he dicho aloy por ley cualquier niño paria puede participar en la prueba y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria lo sé pero no todo el mundo respeta la ley como tú ten fe aloy la tribu respetará tu derecho vámosle estoy preparada nos vemos en casa en unos días no me encontrarás allí aloy toma déjeme lo sabía quédatelo como recuerdo por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más no no tú debes estar con la tribu y yo siempre seré un paria pero ya te dije que tenía una solución iré a verte en secreto voy a ser yo quien incumpla la ley no tú ni siquiera tienes que hablarme este vínculo conmigo solo será un lastre para ti mi deseo es que te integres en la tribu ya has vivido suficiente tiempo aislada no hasta ahora no por tu bien debo irme donde nunca me encuentres esto es un adiós joder te he encontrado me da igual no lo es me enseñaste a seguir rastros puedo seguirte a donde vayas esta vez no esta vez y todas las veces llevaré esto cuando te encuentre que la madre te bendiga al hoy joder y a ti que triste lo encontraremos queremos los daños de la tribu y los volveremos a traer cago en la puta debo dejarlo ir por ahora primero la prueba después ya averiguaré donde ha ido y luego voy a matar a la madre si señor voy a ser la reina de esta tribu y voy a traer a mi padre a todos los paria te darás la vuelta paria o sufrirás tú decides abrid paso abrid paso valientes apartado ella es bienvenida aquí corazón de madre se abre para ti niña ven pocos noras son tan maleducados como esos eres tirsa quien voy a ser si acompáñame te voy esperando este día mucho tiempo de veras pero pero de momento debo dejarte tengo más extranjeros que proteger esta noche tienes que emisarios de otra tribu los karja están observando la prueba y como odian los noras los karja karja pero eso es problema mío hablaremos luego mientras disfruta del festival o bajando por el camino a la derecha verás a un viejo amigo impaciente por verte pero aquí no conozco a nadie eso mejor díselo a él ya hablaremos luego que la diosa te proteja qué está pasando yo me acabo de quedar luego de repente nadie me hablaba ahora me hablan todo todo es un viaje rápido que todavía no lo puedo usar no me expliquéis ni me preguntáis por qué pero no puedo usarlo vale me toca actúa anda ahora ya está ya hemos llegado aloy eres tú ¿verdad? eres aloy ¿verdad? ¿he recordado bien tu nombre? ¿eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? no te conozco ya veo que no me reconoces claro fue hace mucho tiempo me llamo Teb tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas lo recuerdo intentaste agradecérmelo no he olvidado ese día llevo años con ganas de volver a verte esperaba que vinieras a la prueba como ves eso de cazar no era lo mío en vez de eso hago prendas para la tribu fabrico ropa y armaduras te he preparado un atuendo para este día a tu gusto ¿cuánto va a costarme? ¿costar? nada es mi agradecimiento por lo de hace años y va siendo bien ojo ahora ponen así en todo atuendos el día no 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 vale a ver esto lo que yo no entiendo valiente Nora compra compra claro porque si me ha molado ha sido esta esa no este atuendo está hecho para el sigilo lo que será difícil ver o ir al que llegue la armadura de un valiente Nora reforzada para el frente de la partida de guerra el pleto de metal brinda protección contra el ataque cuerpo a cuerpo hombre mente para la casa equipar 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 luego esto será la que tengo que comprar poco común equipar no equipar luego luego ¿qué más tiene? este caja recursos caja la que se abre la caja para ver su bonita o se yo de arco se crea o se yo de atuendo quiero la del arco tío si eso es pruébatelo cuando quieras gracias 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 tep nunca había tenido nada igual bueno es para ti creo que te protegerá mejor que lo que llevabas cada atuendo tiene sus ventajas es cuestión de equilibrio bueno no quiero entretenerte más ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tiersa la reconocerás un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera Tiersa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu si por eso están enfadados los Karya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra espero que lanzas no aún así mejor agáchate vale vale cállate no quiero esto quiero nos pondremos esta quiero mi caja gracias arco sagrime vale armas 35-26 manejo 80 y madre manejo 80 manejo 80 15-25 15-30 12-0 25 12-5 25 modificaciones hombre ah la puedo vale vale quiero los arcos tío muchas gracias este es de la ropa vale vamos siento los ojos de la tía se siente la tía no 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 voy a llevar tiempo vamos quítate vamos ya baja de ahí ya es bastante malo que estés borracho ¿por qué tienes que trepar a los tejados? se supone que no debemos subir atentamente pues tendréis que contarlo cuando yo no estén al principio todo el mundo toda la vida sufriría de la madre que no se supone que fueran invitados aloy ven aquí aloy ven aquí aloy compañero que haces aquí cuidado haz como si no nos conociéramos se supone que no debo comerciar con los parias del exterior ¿recuerdas? como olvidarle y que generoso eres hablándome ahora no seas así sabes que mañana te animaré en la prueba estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes y si necesitas algún suministro de última hora soy tu hombre vale este hombre es de la misión principal anterior que se me perdió la partida y este es el que no comercializa ¿vale? este es el que vende suministro todas las ventas son definitivas si se rompe mala suerte vale este vende armas te vende ya ves vale todavía no voy a comprar nada todavía ¿eh? pero también te vende mucha ropa más o menos lo que tenía el otro ¿vale? esta lo educaste no me voy a vender nada buena suerte gracias vamos ¿te debes olvidar lo que los carjari hicieron a nuestra tribu? que la madre me dé su fuerza pronto vende pero tenemos huéspedes que recibir ya hace dos años que estamos en paz con los carja es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz ¿paz? ¿qué es paz? yo de serio traigo un anuncio de gratitud escrito de la misma mano del rey Sol ¡asesinos y escovistas! ¡asesinos y escovistas! ¡asesinos y escovistas! ¡asesinos y escovistas! ¡eh, eh! ¡dejad esa fruta! fiel es Nora ¡dejad esa fruta! soy Oseramnokarya así que hablaré claro el decimotercer rey Sol era un asesino lo era un tirano y un monstruo usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros se llevó a mi hermana odiaba a los Karya pero el decimotercer rey murió hace dos años ¿quién lo mató? el decimocuarta ah ah sí no porque ansiara el poder sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre ¡sí! sí, sí, sí el mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa directo de labios del decimocuarto rey por favor ¿no podéis escucharle? gracias un anuncio de gratitud escrito de la misma mano del rey Solabad decimocuarta iluminación de la estirpe radiante ¿cuál es de que dices un rey caldo? ¡gracias! ¡gracias! probablemente un foco y otro dispositivo el personaje asegura la red vamos a ponerlo lleva un foco igual eres la única persona que he visto con un foco ¿dónde lo encontraste? ¿qué? ¿una Nora? ¿con uno de estos? es imposible tu tribu teme los lugares antiguos los prohíbe ¿quién dice que soy como los Nora? vaya supongo que no lo eres si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿qué pasa? disculpa un fallo Olin trabando amistad con los locales ¿eh? ahora ahora vuelvo espera no hablamos luego tengo que irme vaya creo que la resaca es peor de lo que pensaba eh tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza ¿desde cuándo se han puesto de moda? ¿se llama Olin? ¿quién es él? ¿y de dónde sacó esto? es solo un buscavidas con amigos importantes se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando y desenterraría ese cacharro en alguna parte solo es una vieja joya rara que lleva en la cara no te ofendas te queda genial creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos pero calmaste a la multitud gracias no sabía si iba a ser capaz los Nora siguen enfadados con los Karya por los asaltos rojos no los culpo jamás había visto una armadura así ¿no conoces el acero de la vanguardia? fíjate bien cierre de anillos protegido contra impactos capaz de ahogar a un diente cerrados debe serlo la vanguardia es la mejor fuerza del rey sol tanto contra hombres como contra máquinas podríamos incluso poner en apuros hasta una fiera guerrera Nora como tú con ese metal ralentizándote lo dudo sí no sé yo a mí me parece que estaría bastante igualado ¿qué más sabes de Olin? tan interesantes empiezo a estar celoso pues recorre el exterior en busca de ruinas desentierra cosas y las vende a los nobles cuando no escarba explora las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición lo conozco desde hace unos años es leal se preocupa por su familia y sabe beber me cae bien pero aparte de eso no sé mucho más debería irme a la bendición sí quizá no deba decirlo pero es evidente que tu sitio no está en este páramo es decir eres inteligente está claro que eres muy capaz y no sé mírate ¿de qué estás hablando? ¿sabes qué? si alguna vez vas a Meridian búscame te lo enseñaré te presentaré a gente tendrás una nueva vida si quieres hasta te presentaré a mi hermana ella tiene más contactos que yo ¿no decías que la había capturado y matado el anterior rey sol? que es mentiroso capturada sí muerta no hace falta más que un oscaria para acabar con esa se escapó y ahora es capitana de toda la vanguardia es una buena historia algún día te la contaré echando un trago bueno yo también tengo que ir a eso de la bendición así que quizá nos veamos bueno vamos a seguir este vídeo va a ser solamente de de vídeo parece ser estamos casi terminando toda esta parte vamos vamos a ver si me bendice lo dejaremos por ahí hoy y en el próximo capítulo haremos la prueba ¿dónde me tengo que ir yo? aloe ocupa tu sitio ahí mismo el farol de oración es tuyo lo hice para ti blasfemia hermanas aspirantes frente a vosotros hay un farol de oración creado por vuestra madre en su honor prender la llama en honor sino la esperanza de una madre una llama resplandeciente que se eleva y vuelva con el viento navegando por el viento hasta caer y de unos a otros se transmite la cadena del amor joder vale ahí está bolín tengo que hacerle unas preguntas si yo también saber que lo hacer joder ahora ¿dónde está este? hola 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 ¿sabes mi nombre? ah te lo diría Eren ¿por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? será el festival no me gustan mucho las multitudes a lo mejor debería deja de evitar mis preguntas vale tranquilízate no tengo nada que ocultar no había visto a nadie con un foco dime dónde lo encontraste en unas ruinas al norte de la conquista así llamamos al hogar de los Oseram ahí arriba hay profundas vetas de metal hay gigantes de acero medio enterrados bajo el suelo cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña tus ojos brillan encontré mi foco en una cueva como la que describes ruinas de los antiguos si te adentraste en ellas sabes tanto como yo busca tus respuestas en esos lugares no en mí ¿qué haces aquí Olin? ¿por qué vienes a tierras Nora? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber eso es todo alguien que evite que el sacerdote se pierda cuando todo esto acabe volveré a explorar las ruinas para buscar chatarra y conseguir baratijas que vender ¿eres explorador? solo otro forastero chica hay que ganarse las esquirlas yo me gano las mías al servicio del rey eso es todo cuando hablé contigo antes hiciste un gesto como de dolor o de miedo ¿tu foco te enseñó algo? no me enseñó nada ya te dije funcionó mal pasa todo el tiempo no se te da muy bien mentir ¿llamas mentirosos a los que acabas de conocer? solo a quienes no dicen la verdad fuego y chispas chica soy un hombre sencillo sin nada que ocultar si no me crees es tu problema no el mío es que no lo entiendo tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme ya tengo ya tengo los amigos que necesito chica no quiero complicarme estoy acostumbrada a que la tribu me aparte creí que eras diferente no es nada personal de verdad que no es así deberías intentar disfrutar esta noche mañana es un gran día siempre debes aprovechar el momento todo el mundo dice siempre que el último festival fue mejor todos los años vamos te vas a tomar ¿no? que va anterior bastes una busuna bien lo haces ahora esto lo dejaremos por aquí vamos despojo sin madre me pido hago una flecha ¿qué has dicho? busca tu cama paria y sueña con ganar la prueba es lo más cerca que estarás de ello dale dale ¿esto es el dormitorio? contigo haciendo guardia creía que eran las letrinas tu presencia aquí es vaya vaya mira quien viene desde el exterior la paria sin madre conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé eso sí que es un preciado recuerdo a veces eres un auténtico cretino bast para ya si bala es la décima parte de guerrera que su madre vencerá bueno chicos creo que lo vamos a dejar aquí por hoy te vimos hablando con los extranjeros lo dejaremos aquí no intentaré hablar con él a ver si nos manda directamente ya a hacer la prueba así que nos vemos en el próximo vídeo adiós no tienes lengua no 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 Gracias por ver el video.